Bienvenidos al Party Poker World Poker Tour Caribbean. Mi nombre es Glory Lamott y así se vive el mejor poker del mundo en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Con un buy-in de 5 mil dólares y una bolsa de premios garantizada de un millón, el evento ha convocado a algunos de los jugadores más importantes del mundo, destacando entre ellos al reciente ganador del World Poker Tour Montreal e integrante del Poker Hall of Fame, Mike Sexton. Para seguir toda la acción en vivo desde el Caribe, visita WPT.com para updates en inglés y CódigoPoker.com para toda la cobertura en español. ¡Nos vemos!